Con todos, Maravillos y Guarachá Pero todos los oídos de ustedes Yo no invito a que acusar Conmigo si vas a acusar Yo no invito a que acusar Conmigo si Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Pero que cante mi gente Ahora que yo me importa que acusar Conmigo si con danza Yo no voy a la gente Ay, que cante mi gente 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 Yo no sé Que cante mi gente Nunca con tu gente Ay, que canto mi gente Ahora la cosa no hice Y cómo se muera Todo el mundo dice que no soy caliente Que cante mi gente ¡Gracias por ver el video!